Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, no crean que ya me volví mariachi, acabo de salir de una gripa. Estoy medio saliendo todavía. Entonces les voy a pedir una disculpa por mi bode ñoño. Pero bueno, no quiero dejar esta oportunidad para regalarles un video que yo sé que les va a gustar muchísimo. Y se trata del look de las estrellas en el Oscar de Sandra Bullo, de Angelina Jolie, de Penélope Cruz y muchas artistas. Antes que nada, quiero platicarles lo que vamos a trabajar en este tutorial. Aquí tenemos la foto de la bella Penélope Cruz, que para mí brilló lo que viene siendo la entrega de los Óscares. Y si ustedes ven, todo tiene que ver con la complexión de su rostro. Tiene que ver con el trabajo. Volvemos a lo mismo de luces, de sombras y esa piel como acaramelada que le da ese toque que viene tan fuerte. En el 2012 hay trabajo de ojos, pero es muy suave. Ya no es un Smokey que usaba Penélope antes, sino es un delineado mucho más sutil. Si vemos el trabajo que trae el maquillaje Jennifer López, es lo mismo. Una piel muy dulce, muy acaramelada, con mucha iluminación, unos ojos más suaves y el labial completamente nude, incluso un poco mate. Y la bella sensacional con mi novio Brad Pitt, Angelina Jolie, tiene lo mismo, nada más que ella le da énfasis en los labios en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que las tendencias vienen, una piel muy acaramelada, muy natural, muy femenina, un ojo menos dramático, una ceja muy sutil, definida, pero sutil. Es ahí donde tenemos el look 2012 que vamos a estar trabajando y que probablemente vamos a ver en tan repetidas ocasiones este año. Voy a abrir mi kit de maquillajes marca Anastasia Sphere y me preguntan mucho, ¿estás mandando internacionalmente a todas partes del mundo? Nada más fíjense en mi página cuando se vayan, que arriba hay un botón que dice internacional o nacional y dependiendo si es México u otros países, a donde te lo vamos a mandar por U.S. Postal Service, lo estamos mandando a todo el mundo. O sea que no te preocupes si es de Argentina, si es de Perú, si es de Alemania, si es de España, a todas partes hemos mandado. Y voy a comenzar con una capa muy ligera del primer transparente. Estamos viendo que la tendencia es una piel con contrastes, con diferencias, dimensiones. Esto nada más lo podemos lograr trabajando los correctores. Voy a tomar el primer doradito y mi base de maquillaje. Muchas personas me preguntan, ¿nos puedes decir qué colores estás utilizando tú de tu kit correctivo Anastasia Sphere? Bueno, lo voy a poner en letritas para que ustedes lo vean, los que yo uso, y voy a ponerlo así. Ahora, esto, mezclar el primer dorado con mi base de maquillaje va a comenzar a crear ese caramelo en mi piel que ahorita está completamente en auge, que se ve como un cutis joven, saludable, radiante. Yo como tengo la nariz ahorita un poquito rojita, pues me va a favorecer mucho esta base de maquillaje. Voy a tomar mi rueda de correctores y en este look las luces están muy definidas. Por supuesto, y sobre todo después de una gripa espantosa, una ojera, vamos a eliminarla. Vamos a sombrear a los lados de la nariz para poder crear ese puente con luz y con el corrector más oscuro, el mentón. Aquí, las que tengan un poco de papada, pues con un poquitito más de enjundia, ¿ok? Y vamos a iluminar puente. En este caso, dan un énfasis en la frente. Las que tengan la frente muy grande, por favor, no hagan este paso. Vamos a llevar la luz al pómulo y vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes ven acá, es una L arriba de nuestro mentón. Esto no lo vamos a hacer abajo, sino exactamente arriba del mentón y con eso estamos creando el mentón cuadrado que traen estas artistas, estas modelos que hoy lucen muchísimo y aparte otra de las tendencias de la moda, un mentón iluminado y bastante presente. Vamos a desvanecer creando una sombra y cada corrector en su lugar. Inmediatamente vamos a fijar las correcciones con un polvo translúcido. Si este polvo es grueso o es pesado, nuestro rostro no va a lograr las iluminaciones y las dimensiones deseadas, porque más que nada va a ser una carga. Este también es el polvo marca Anastasia's Fade y es una capa muy ligera y muy suave en el rostro para respetar las iluminaciones donde tiene que ir. Vuelvo a tomar mi rueda de correctores, el beige, y voy a comenzar a definir mi ceja primero que nada. Por arriba también. Nuevamente, el más parecido a la piel y hago esto y lo sigo hacia arriba para crear una sombra clara desde el contorno de la nariz hacia arriba, hacia la ceja y que la iluminación tenga una secuencia. Tomo el café clarito y creo más sombra en esta parte de acá abajo de la luz que acabo de pronunciar. Como dije, la ceja es definida más es muy sutil también como que en el 2012 lo que nos proponen estos maquillistas que están creando estas tendencias es mucha suavidad en el rostro. Una ceja demasiado marcada no logra que tengamos esa suavidad. Nuestro siguiente paso es el trabajo de sombra donde ustedes verán qué sencillo es. Vamos a comenzar con el más claro el highlighter de nuestra rueda de correctores y vamos a aplicarlo en nuestro párpado para fijar la sombra. ¡Pum, pum, pum, pum! Ya estamos. Ok, ya tenemos nuestro ojito un poquitito más cerca y vamos a poder trabajar mucho más. Voy a tomar una sombra en color vainilla y voy a aplicarla en la almendra de mi ojo un cafecito más oscuro el que ustedes tengan. Van a sacudir la cantidad no quiero que lleven mucha cantidad a su ojo y van a hacer esto una sombrita eso se trata este trabajo de crear sombras e iluminaciones aquí lo vemos luz sombra ese es el efecto que estamos manejando en este tipo de maquillaje desvanecer ahora tomaré un vainilla pero un poquitito más brillosito nacarado como ustedes quieran decirle en el interior de mi ojo y un poquitito nada más un poquitito como cayendo como una gota en el lágrima un cobrecito y lo van a poner encima del café encima del café y no lo van a desvanecer con esto que puede ser que apliquen más de la cuenta simplemente van a correrlo así en comas y para que ese delineador no se mueva voy a tomar el más mediano de mi rueda de correctores y voy a hacer esto una ligera capa abajito de las pestañas inferiores y lo corro hacia arriba y me van a hacer una línea pegada a la pestaña delgadita apenas engruesa no tiene nada que ver con un cat eye no tiene nada que ver con este tipo de delineado y me voy aquí en este caso si un poco al lagrimal van a tomar una brochita que tenga un poco de ángulo y lo van a correr y perfeccionar van a tomar este mismo delineado y van a irse por debajo del ojo como yo lo estoy haciendo van a tomar su brochita con lo que les quedó del corrector beige y van a hacer esto vamos a tomar el delineador y van a hacer esto nada más cotonete y sopo oigan les voy a contar que una vez llegó una alumna mía a mi estudio y ella venía del extranjero y me dijo tienes y sopo y yo no sé como que me dio miedo sentí que me estaba pidiendo una iguana un animal rarísimo porque nunca había escuchado la palabra y sopo en México le decimos o cotonete o cutie pero bueno uno así va aprendiendo así que vamos a usar un hisopo y hacemos lo mismo en nuestro otro ojito un look muy fácil de hacer que nos queda a todas las mujeres sin importar la edad de verdad sin importar el color de la piel sin importar la forma de los ojos es un look muy casual y muy bonito y ahora vamos a comenzar a darle un cut a las pestañas uno nada más porque en este caso tenemos que aprender que los ojos van a ir en dirección a nuestras pestañas o sea que si le damos un quiebre como el que tiene Penelope en esta fotografía las pestañas irán hacia arriba y es lo que queremos llevarlas hacia arriba no queremos llevarlas hacia el lado ni llevarlas hacia la izquierda o la derecha voy a ponerme un rimel primero el más delgadito que tenga vamos a limpiar todo lo que excese el rimel para que no me manche y voy a hacer una capa hacia arriba esto quiere decir que mi rimel va a ir hacia adelante no lo voy a llevar hasta atrás porque este no es el look que traen estas artistas incluso en la colocación del rimel hay técnicas voy a tomar un rimel más grueso mucho más grueso y quiero decirles que este rimel las que viven en México lo compré en una farmacia en Oaxaca y la verdad increíble porque está muy bueno muy barato es prosa más cara recomiendo y vamos a comenzar a ponerlo también hacia enfrente voy a tomar un kleenex y voy a cuando decimos que vamos a prime así un rimel es que le quitamos todo el exceso ahora es con un kleenex o una toalla y voy a hacer esto en la parte inferior vuelvo a mi rueda de correctores una brochita y el color más claro de mi rueda de correctores es el highlighter y vamos a darle una definición muy sutil a los labios ok el labio tiene que tener un triangulito que va en el puente de la nariz derecho y en los labios los vamos a redondear hacia los lados porque es lo que están indicando en este maquilaje voy a tomar la sombra vainilla que ya usamos para los ojos y la voy a aplicar en mis labios voy a tomar otra vez mi polvo translúcido repito puedo hacer esto con este polvo usalo dos o tres veces porque es delgado y es fino si fuera grueso bueno ya parecería pambazo voy a elegir un labial y este es de NYX no tiene el color si es el 588 de NYX y voy a dar golpecitos y encima voy a aplicar el 001 de Revlon y lo voy a aplicar en medio del labio el rubor duraznito de la marca Anastasia Sferi esta vez lo voy a mezclar todo claro con los cunielope trae el rubor en esta sección y otra vez tapping ahora voy a tomar una brochita ojalá que sea plana y voy a hacer esto acomodar bien el rubor si no tienen una brochita así como la que yo muestro pueden usar su manita y con palmitas ahora voy a usar un efecto sheer también marca Anastasia Sferi luego les voy a poner el color que estamos usando este es menos bronce y lo vamos a poner acá y con nuestra mano palmaditas también lo lleva a la barbilla nada más y vean que sencillo es lograr un look de alfombra roja cuando seguimos los pasos que deben de ser esto lo puedes cambiar a labios rojos entonces te va a quedar muchísimo más parecido al de Angelina Jolie esta es la tendencia que están trayendo las artistas que dictan lo que tenemos que usar hoy en día un cutis muy sano saludable que con gripa y todo bueno ya no parezco tanto verdad porque nos da mucha luz al rostro aquí estamos viendo luz luz aquí estamos viendo shears aquí estamos viendo luz es un manejo de luz y sombras en el maquillaje siempre habrán contraste si no hay contraste no hay maquillajes si no trabajamos la piel si no usamos nuestras herramientas nunca vamos a conseguir esto es lureso me gusta comenzar desde el trabajo colectivo y bueno no se olviden de pedir informes para el intensivo de maquillaje profesional el 22 de abril en la Ciudad de México domingo 22 de abril de 11 a 7 de la noche todo maquillaje todo el día vamos a trabajar muchísimo y es la mejor manera de iniciarte en el mundo del maquillaje conocer la técnica sistematizada ya sea para maquillarte tú o maquillar profesionalmente para tener las bases para tener la herramienta por favor escribe y pide informe si quieres mis maquillajes te vas a mi página web www.anastasiasfe.com mandamos a todo el mundo no te preocupes los vamos a mandar a tu casa y bueno pues yo te dejo este beso tan grande cuídate muchísimo y nos estamos viendo aquí claro siempre en tu canal ¡Gracias! 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 Gracias.